Un convenio en materia de uso del fuego en áreas agropecuarias firmaron la Comisión Nacional Forestal con Semarnat y diversas dependencias vinculadas al medio rural con el objeto de evitar los incendios forestales. Para que los ayuntamientos, que son los que otorgan estos permisos para que los productores hagan quemas controladas, den parte a las oficinas de Zagarpa en el estado, a las brigadas de CONAFOR, a través de sus áreas de ecología y protección civil. Reconoció que las quemas controladas son causa de muchos incendios forestales. Bueno, precisamente es la aplicación de la norma, porque la norma, como depende de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, trae sanciones. Si hay un caso omiso o si es responsable de una quema de manera accidental o de manera voluntaria, como los pirómanos aquellos que traíamos, hasta más de un millón de pesos. Cuando la quema es controlada, con permiso y todo, pero provoca un incendio forestal, no hay sanción, porque la normatividad obliga a que esté cerca una brigada de CONAFOR. Con la Cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.